Música Sean bienvenidos como siempre a su bienestar único. Su servidora Claudia Muñoz les trae nuevamente esa invitada que quedamos allí en medio de la conversación, pero que por supuesto va a traer, como ella dijo, mucha bendición. La pastora Rocío Villalba. Bienvenida pastora. Claudia, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para poder ser de bendición a todos aquellos que nos miren o nos escuchen a través de Bienestar Único. Gracias pastora. Cuéntanos un poquito. Yo sé que esto son muchos años de sufrimiento, de padecer muchas aflicciones, pero ¿qué te llevó a escribir el libro pastora? Me llevó a escribir, me inspiré sobre todas las cosas, es ver que no era la única. Estando en el pastorado comencé a ver a mi alrededor que habemos muchas mujeres que callamos, habemos muchas mujeres que no somos sanadas. Por muchos años yo viví con conflictos no resueltos y me di cuenta que yo no era la única y que la única forma de poder ayudar a otros a liberarse es liberarme yo y exponer mi experiencia libre de todo temor, libre de toda vergüenza, libre de todo miedo para que otras puedan ser liberadas y puedan ser igual que yo, sanadas y restauradas. Porque cuando tú hablas te liberas. Así es pastora. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que escogiste el tema? Porque el tema a mí me llegó mucho. Cicatrices llenas de gloria, llenas de gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada experiencia de mi vida es una cicatriz. Y yo siempre digo, lo que no te mata te hace fuerte. Creo que cada proceso que nosotros logramos superar es una gran victoria. Y los procesos no son para matarnos, son para empujarnos y llevarnos a otro nivel. Los procesos solamente son el trampolín que te llevan al éxito. ¿Cómo tú vas a poder tener éxito en la vida si no has superado obstáculo? No conozco nadie que sea coronado sin pelear la batalla primero. Por lo tanto, para mí, cada cicatriz produce gloria porque cada cicatriz representa el amor de Dios. representa su victoria en mi vida, representa su misericordia, representa... Hay tantas cosas que quisiera exponer y decir y creo que no existen palabras. Por eso puse gloria, porque para mí la palabra gloria es la expansión de todo. Así es, qué lindo pastora. Yo te digo, tu proceso de vida, o sea, tu vida ha tenido muchas aflicciones. Y como le decía yo a la audiencia, en las Escrituras el Señor dice, confiar yo vencí al mundo. O sea, esa confianza que podemos poner en Dios, que le da descanso a nuestra alma, esa ha sido en realidad, la palabra de Dios me imagino que ha sido siempre tu consuelo, ha sido tu guianza, ha sido tu sabiduría para todo esto, que has ido poco a poco, como tú dices, de victoria en victoria y llegando a esa gloria que estamos hablando. Amén. Sin embargo, creo que lo decía la semana pasada acerca de que hubo un silencio en mi vida. Tres años, tres años que yo me aparté de los caminos del Señor y esos tres años yo intenté quitarme la vida muchas veces. Entonces, estuve en psiquiatría por casi un año de tratamiento porque no fue fácil poder asimilar. Y allí yo pude entender que por más que tú busques psicólogos, por más que tú busques médicos, el único médico y el único psicólogo de psicólogos se llama Jesucristo. Qué tremendo, pastora. Así es como yo quiero que la audiencia entienda que las cicatrices, o sea, hay un bienestar que necesitamos entender que es el bienestar espiritual, que ese es el que nos lleva a en realidad tener un bienestar físico, mental y que nos logra tener un alma, nuestra alma llega a tener una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Y yo lo veo en ti, yo veo que has logrado esto a través de este libro que nos estás regalando para que sea de bendición para mucha gente. Amén. Y viene la película, estamos en los preparativos, las primeras etapas, estamos ahora mismo en la logística de preparar todo lo que son los actores, incluso estamos haciendo algunos cortometrajes porque los estamos desarrollando, capacitando nuestro primero. El domingo tendremos la primer premier de nuestro primer cortometraje deseando los zapatos del pastor, porque aún en el pastorado he pasado de todo. He pasado de todo y te lo resumo así tres segundos. Dos pre-infartos, división de mi iglesia en dos ocasiones, líderes que se han levantado en contra de nosotros. Creo que es una experiencia que pasamos todos los pastores. Accidente de carro donde tengo prótesis en mi cuello, prótesis en mi rodilla, cáncer dos veces. O sea, he pasado de todo. Y todo eso pues lo vamos a estar plasmando en cortometrajes. Y el primero, el domingo tendremos nuestro primer premier de primer cortometraje que haremos deseando los zapatos del pastor. ¿Qué te parece? La verdad, pastora, que me sorprende porque es impresionante cómo el Señor te ha ido llevando y poder plasmar esto ahora en una película. Lo que tú estás comentando, va a tener un cortometraje. Pero, ¿cómo fue que nació también la idea de la película? Porque estamos viendo, estamos viendo que lo único que estamos viendo en las televisiones ahora mismo en las redes sociales es violencia. Y lo único que estamos viendo es asesinatos y muchas cosas más negativas. Que lo único que se ha hecho es aplasmar en el corazón de la gente. O sea, si la maldad se plasma, todas esas películas que estamos viendo que son de carácter negativo, se ha plasmado en una generación que se está contaminando cada día más, ¿por qué no plasmar las victorias? ¿Por qué no plasmar esas cicatrices que producen gloria en la gente y declarar lo que el Señor ha hecho con mi vida? Porque soy una mujer bendecida, bendecida en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Para que la gente pueda ser también bendecida y se pueda dar cuenta de qué yo puedo sacar de una violación. ¿Qué saco del abandono de mis padres? ¿Qué saco del menosprecio del pueblo? Yo era la hija del pueblo, yo andaba descalza, yo tenía que robar para poder comer a mis 7 u 8 años. Y yo era cristiana, pero me estaba muriendo del hambre. Me estaba muriendo del hambre y pasé tantos procesos dolorosos. Entonces, ¿cómo yo no decirle a la gente que hay un Dios que no se ha olvidado de ti a través de la película? Yo no puedo llegar a todo lugar, pero la película sí. Maravilloso, pastora. Y cómo es que están... Mi inquietud ahora es preguntarte, ¿cómo se te puede ayudar también? Bien, porque creo que es importante también entender que como cuerpo de Cristo hay que unirse hoy como nunca para poder apoyar a personas como tú que están tratando de hacer algo por la sociedad, para que la sociedad, como tú acabas de decir, hemos sido contaminados tanto por tanta violencia, por tantas películas frívolas, por tantas películas que no nos dejan nada, sino que más que nada nos dejan una imagen tan fea de lo que se puede vivir en realidad como el resultado de una vida con Cristo. Pues mira, nosotros tenemos una fundación, FAS Jesucristo Viven Corporation. Es una fundación donde tenemos 117 niños en Perú, un comedor de 117 niños en Perú, que por el momento está cerrado, tú sabes, por lo de la pandemia. Tenemos también casi 100 niños en el país de Honduras. Estamos trabajando en Honduras, tenemos hijas iglesias allá. Entonces, esta película está siendo ya con ese fin, con ese fin de poder ayudar a esta fundación. Estamos ayudando en Panamá, estamos ayudando en México, estamos ayudando en El Salvador, en diferentes partes de Latinoamérica. Y el propósito de esta película, no solamente, también, claro, glorificar a Cristo, plasmar nuestra vida y ayudar a otra familia, pero también poder ayudar a todos esos niños que ahora mismo nos están necesitando, que fue una ayuda que yo no tuve, que yo no tuve. Entonces, yo estoy trabajando, tenemos una escuela, Escuela Bíblica Internacional Jesucristo Vive. Dios nos ha permitido hacer todo eso. Entonces, claro que nos pueden ayudar muchísimo. Uno, lo primordial, la oración. El otro, pueden hacerlo a nivel económico, aportar a este proyecto a nivel económico. Otro, si tienen talentos, donar su talento, porque nosotros, pues, es la primicia que se la queremos entregar al Señor. Tengo algunos actores que me han dicho, Patora, hay un actor profesional, me digo, Patora, yo dono mi servicio, yo dono mi talento, yo voy a donar mi tiempo para poderte ayudar para este proyecto. Y estamos necesitando que si hay actores cristianos o no cristianos que puedan venir y apoyar este proyecto porque el fin es una causa, nuestra comunidad. No lo estamos haciendo a nivel interno, cerrado únicamente para la iglesia, sino nosotros no ayudamos, Claudia, solamente a la iglesia. Nosotros ayudamos sin importar etnia, color, raza, religión. Yo ayudo tanto a ateos como a cristianos. Yo ayudo tanto a bautistas como a asamblar de Dios, a iglesia apóstol y profeta. Yo no miro su condición, su religión, porque el Señor no me ha mandado a eso. El Señor me ha mandado a suplir una necesidad. Si es que hay mucha forma de cómo nosotros podemos ser bendecidos a través de aquellos de buen corazón que quieran donar su tiempo, su talento, su dinero a esa buena causa. Qué maravilla y qué bueno que tocaste ese tema, pastora, porque creo que como nunca la iglesia tiene que dejar de mirar de qué lado, de dónde vienes, de cómo es, sino que Dios nos ha mostrado de que Él nos creó a nosotros y nos creó para hacernos bien, hacerle bien al prójimo. Y muchas veces nosotros si podemos hacer eso, de entender en nuestro corazón de que hay una necesidad como la que tú viviste de niña. Y yo te digo, en los países lamentablemente donde los gobiernos no han ayudado a sus semejantes, sino que han hecho de ellos prácticamente muchas veces el surtidor de sus riquezas, pero que no han sabido realmente valorar a su gente. Y ahí es que Dios ha puesto su mano para gente como tú, que quiere realmente volver a poder producir algo que valga la pena en los países estos que han sufrido. Y ahora lamentablemente también está sufriendo las tormentas que han estado tocando en estos países y que de verdad rompe el corazón ver cómo la pobreza, la falta de recursos y siendo países ricos, que eso es lo más tremendo. Y te cuento algo, Claudia, para todos aquellos que nos están mirando. Nuestro ministerio se caracteriza porque es un ministerio muy unido. Somos un ministerio muy pequeño. Y para cada proyecto que nosotros hacemos, nosotros vendemos comida en las calles. Nosotros salimos a las calles, pronto estamos preparando un documental. Ese documental hablará de todo cómo nosotros elaboramos nuestros alimentos, cómo nosotros salimos a la calle a vender cualquier tipo de comida, antojitos centroamericanos, para poder solventar. Estamos ayudando ahora mismo. Este sábado y domingo le dimos a más de mil personas alimento en Honduras. Estuvimos en El Progreso, allá en Honduras. Hace como dos, tres semanas estuvimos en Perú dándole a 100 familias alimento. Estuvimos tres meses dándole alimento al Salvador, sábado a sábado, a más de 450 familias mensual. Y toda esa finanza, nosotros no recibimos ayuda. Nuestra fundación es nueva, todavía no tenemos esa ayuda económica para poder solventar. Lo que estamos haciendo es un equipo, o casi toda la iglesia, porque es un equipo bien unido, es trabajando, vendiendo, vendiendo en las calles. Mi esposo, yo cocino, yo cocino, mi esposo sale a vender, salen a vender con los chicos para poder solventar los gastos y poder ayudar. Y no nos avergonzamos de lo que hacemos, Claudia, porque lo hacemos para nuestro Dios y para ayudar a nuestra gente. Claro que sí. De ahí no hay nada de qué avergonzarse, pastora, por el contrario. Creo que el esfuerzo, el Señor lo está viendo y quiero que la audiencia sepa que hay gente como tú que a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de todo, ha salido adelante. Dios está contigo y Dios quiere estar con todos nosotros, pero que para que seamos activos en nuestra fe, como lo está haciendo tú y tu grupo. Y queremos mandarle desde aquí de OVM y Miami una bendición muy grande para ustedes. Queremos que de alguna manera seguirlos apoyando. Quiero decirle a la audiencia de OVM y de Bienestar Único, hay gente como la pastora que hoy les estoy presentando que de verdad está con el corazón para poder recordar a todos nosotros que hay gente que nos necesita. Nosotros no somos los únicos que tenemos necesidades. Hay gente que tiene mayor necesidad, pero Dios está dispuesto a ayudarnos, a cooperar, a siempre estar dándonos ese respaldo para que todos podamos ver que si ponemos el amor primero y el amor al prójimo, Dios hará lo demás. Bueno, pastora, se nos está acabando nuevamente el tiempo. Quiero darte las gracias porque por tu tiempo para nosotros queremos bendecir todo tu proyecto y vamos a estar orando por ello y por supuesto no es la primera vez que te vamos a invitar acá. Espero que sea una próxima vez o otra vez para que nos cuentes y nos digas cómo ha ido desarrollando todo esto. Amén, amén. Muchísimas gracias a Bienestar Único por esta oportunidad para poder exponer toda esta maravillosa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos y nuestro testimonio. Gracias a ti, Claudia, por esta invitación y tomarte ese tiempo y darle importancia a algo que yo sé que para ti y para muchos va a ser de gran bendición. Muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, como ven, hay gente que sí se sana, que tenemos un bienestar en nuestro espíritu, que se desarrolla en nuestra alma y que por supuesto tiene un efecto que lo pueden ver allí, ayudando al prójimo, ayudando a los necesitados, ayudando a nosotros mismos cuando hacemos algo por los demás. Quiero darles las gracias por su tiempo y los espero la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche solo aquí por OVN Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana Música 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 CC por Antarctica Films Argentina